Ya estamos de nueva cuenta con usted y ya está Jessica Díaz de León con su comentario de todos los martes y le damos la bienvenida con enorme gusto. Maestra, ¿cómo estás? Feliz de la vida de escucharte y saludarte, mi querido Enrique. Muy buenas tardes y muchas felicidades en este Día de la Radio. Qué dichosos y afortunados los que podremos trabajar en la radio. Oye, pues te cuento que la semana pasada Movimiento Ciudadanos dio a conocer la lista de las y los candidatos registrados para diputados y senadores, pero con el anuncio de las reformas del presidente, pues esta lista, digamos que pasó a segundo término, pero vale la pena retomarla porque hay nombres muy interesantes. Entonces, por ejemplo, para la Cámara de Diputados va el empresario y activista Gustavo de Hoyos, quien fuera hace algunos años presidente de la Coparmex y que estuvo muy cerca de la coalición. Va por México, que es la del PRI, PAN y PRD, pero bueno, ahora aparecen las listas por Movimiento Ciudadano. También está la deportista y, bueno, medallista olímpica Paola Longoria. Está la cantante Rocío Banquel, que Rocío ya también había incursionado en la política desde el 2021, también con Va por México. Repiten mujeres en Movimiento Ciudadano muy experimentadas, como Ivonne Ortega, como Patricia Mercado. Y se suma a ellas, Cristina Ruiz Maciún, quien hasta hace unos meses, bueno, pues era senadora del PRI, y ahora está en la lista para ser diputada por Movimiento Ciudadano. Y para el Senado, bueno, encabeza la lista Luis Donaldo Colosio, quien es el actual alcalde de Monterrey. Alejandra Barrales, Enrique, fíjate que desde hace seis años que participó para ser jefe de gobierno, pues había estado desaparecida y ahora reaparece como candidata al Senado. Y digamos que hasta ahí pues hay perfiles interesantes, unos con mucha experiencia, otros realmente perfiles ciudadanos. Pero luego vienen también nombres, ay, que yo esto no entiendo. Viene de candidato a senador el actor Roberto Palazuelos. Fíjate, yo no sé si estos perfiles como Palazuelos, como Sergio Márquez, pues de verdad le sumen a los partidos. Yo creo que no. De hecho, lo vimos en el 2021 que había diputados, más bien candidatos a diputados y a alcaldes, pues había cantantes, luchadores. Pero sí, ¿sabes qué, maestra? Ajá. Sí le suman, pero le suman votos. No, no, no le suman, digo, perdón, no, con todo respeto para el trabajo, digamos, artístico que haga Sergio Meyer y el que haga Roberto Palazuelos, que entiendo que él es abogado, ¿no? De una, pues ya del abuelo, creo que fue incluso magistrado, el padre abogado también. Pero, a ver, este, yo tengo dos hijos abogados y eso no los hace en automático que vayan a poder ser buenos senadores o diputados, ¿no? Es decir, me parece que hay que tener, digamos, algo que aportar a la tarea parlamentaria, no solamente fama, ¿no? Y, pues que por ahí la fama se refleje en votos, que eso sí le van a servir al partido. Pero, ¿de verdad le van a servir en la tarea parlamentaria, en las iniciativas, en el estudio de las mismas? Yo creo que es lo que tenemos que preguntar a los ciudadanos, Jessica. Claro, mínimo tienen la capacidad de debatir, de pararse a hablar, porque, miren, en el 21 vimos también a luchadores y a personajes famosos que pensamos que por ser eso, famosos, pues iban a jalar votos y jalaban gente en el mítin, pero a la hora de los votos, pues no les resultó. Pero, bueno, ya veremos cómo les va ahora. Y, bueno, mientras están trabajando estos candidatos para ser senadores o diputados, el candidato a la presidencia del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, pues se hace viral con este video que ya comentaste, donde sale tomado. Pero, mira, más allá de que estuviera tomado, que no es cosa menor, por supuesto, estaba disfrutando de un partido de fútbol. El tema es lo que dijo, porque de la nada, tirándole pleito, tirándole bronca a Manlio Fabio Beltrones, que es también candidato a senador por el PRI. Y a mí me extraña mucho, porque Jorge, pues siempre se ha manejado de manera diferente. Creo que estas actitudes le restan mucho, y supongo que está muy consciente de que Jorge tiene el apoyo de Samuel y Mariana, pero que eso no quiere decir que tenga el apoyo de todos los seguidores de Samuel y Mariana. Es una cosa completamente diferente. Sí, claro. Y cuidado ahí, porque aunque vaya dirigida su campaña al voto joven, pues estas actitudes de prepotencia no gustan a nadie. Una cosa es una chela y otra cosa es que te veas bravucón. Me parece que hay que tener cuidado ahí, pero bueno, ya veremos. Empezando ahora el primero de marzo las campañas, pues vamos a ver si se pone las pilas, si se enfocan en donde tiene que ser. Yo creo que en los debates Jorge puede dejar buena impresión, porque tiene muy buen discurso. Pero bueno, ya veremos, mi querido Enrique. Pues ahí está. Jessica, un beso. Jessica Díaz de León. Gracias, Jessy. Abrazo fuerte. Buenas tardes y buen provecho.